Y este miércoles fue notorio la disminución de personas en las filas de los supermercados, también en las instituciones bancarias, en comparación a la gran cantidad que se dieron cita el pasado lunes, tras el temor de un toque de queda por 24 horas. María Alonso nos presenta los detalles. Luego del pánico generado el pasado lunes, ante el rumor de extender el toque de queda 24 horas y el pronunciamiento ayer martes por el ministro administrativo de la presidencia, aclarando que la medida se mantiene de 5 de la tarde a 6 de la mañana, ciudadanos han dado un respiro a las largas filas en los supermercados y entidades bancarias. Para este miércoles, los principales supermercados del polígono central presentaban una considerable disminución en el flujo de clientes, que ahora visitan las cóndolas para abastecerse de lo más elemental. Para algunos ciudadanos, la desinformación es el principal problema de las aglomeraciones en las puertas de los supermercados. Bueno, la realidad es que la mala información es que ha causado todo esto, y a causa de que esa mala información ha hecho ese tumulto, ha hecho que nosotros lo que entendimos que era una mala información, tengamos que venir también, ya que sigue siendo la misma situación. No estamos simplemente preparando para lo que pueda venir, pero no hay que desesperarse. Los clientes ya se están orientando a que deben de hacer sus compras de manera correcta y no de manera desorganizada como se venía presentando el tema. Tenemos un equipo de surtido que se está encargando de una excelente planificación en la cual garantizamos el surtido de nuestra tienda y los clientes van a encontrar lo que necesitan. Por el momento, horarios y medidas de control de acceso se mantienen en todos los expendios de alimentos, especialmente el distanciamiento entre personas, uso de mascarilla y guantes. María Alonso, CDN.